Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rico hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé En tu mirar yo me enamoré Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rico hizo latir mi corazón Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rico hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé En tu mirar yo me enamoré Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor Con un sordito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rico hizo latir mi corazón En tu mirar yo me enamoré En tu mirar yo me enamoré El sitio de champán brindando por el nuevo amor En tu mirar yo me enamoré En tu mirar yo me enamoré Gracias por ver el video.